Comienza este avance con Jong-Do esperando que pare de llover bajo un techito Ahí vemos que aparece Jung-Ha que la cobija a Jong-Do y le dice que la llevará en su auto A la vez vemos que se himbe esta escena y se pregunta que qué será lo que está buscando Jung-Ha con todo esto Vemos que Jung-Ha y Jung-Do van juntos en el auto y ella le agradece por llevarla Al rato este le pide perdón a ella por el pasado ya que no sabe si ella está enojada aún con él por todo lo que hizo y que se arrepiente le dice Vemos que hay cierta tensión entre ellos ahí en el ambiente Y vemos que Tekin le manda mensaje a Jong-Do preguntándole si está bien por el tema de la lluvia Vemos que Jung-Ha ve esto y se pone como algo celoso Y Jong-Do le dice que quiere bajar del auto y se quiere ir en un taxi Y ahí termina este pequeño avance del capítulo número 28 de Real Housecon